Desde el año 2010, el profesorado de educación especial tiene un nuevo plan de estudio. Entonces, bueno, hay algunas materias que no estaban en los planes anteriores y que por lo tanto ahora se abren como cátedras abiertas para capacitación de aquellos docentes que se han recibido. ¿Cuáles son esas cátedras que se abren? Las cátedras son multidiscapacidad, educación inicial y discapacidad intelectual, alfabetización inicial y discapacidad intelectual y las TIC y sus enseñanzas en la discapacidad intelectual. ¿Se van a estar dando aquí en el Instituto José Manuel Estrada? ¿En qué momentos? Se dan en el horario de clases del profesorado porque son materias, asignaturas propias del profesorado de educación especial. Así que en el horario del profesorado se dan estas asignaturas y los alumnos que ingresan como a capacitarse cumplen como si fueran alumnos regulares, alumnos regulares y especiales. Tienen que cumplir con la asistencia, con las evaluaciones previstas, pero es como capacitación. Tendrían que acercarse, si querés te los digo, los horarios y los días en los que se da cada asignatura. En multidiscapacidad se está dictando los jueves de 19.10 a 21.20. Educación inicial y discapacidad intelectual los martes de 22.10 a 22.50 y los jueves de 21.30 a 22.50. Alfabetización inicial y discapacidad intelectual los martes de 17.10 a 18.20 y las TIC y sus enseñanzas en discapacidad intelectual también los martes de 18.30 a 21.20. Vos habrás visto que todas las materias son muy específicas porque ahora el profesorado es muy específico en discapacidad intelectual. Entonces todas las materias apuntan a eso. ¿Qué son las que faltaban en el plan anterior? Sí, en el plan anterior. Por ejemplo, no había nada de multidiscapacidad, no había nada de alfabetización ni de educación inicial y todo eso es lo que se está incorporando a este plan nuevo y que nos parece muy interesante para los docentes que ya se habían recibido que puedan capacitarse en estas áreas que son esenciales hoy en la educación especial. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo. Cada unidad curricular el costo es de 100 pesos. Si vos haces más de una unidad curricular, por ejemplo dos, son 150. En general los docentes que sean inscriptos están haciendo una o dos porque si no, no te dan los horarios. Pero bueno, en general es eso. Una o dos unidades curriculares está haciendo cada docente. ¿Algún requisito para las personas que quieran incorporarse? No, nada más que sean profesores de educación especial es el único requisito porque acá tampoco tiene que ver cuánto tiempo hace que sean recibidos, sino que sean profesores de educación especial y que puedan estar haciendo estas asignaturas como capacitación. Quienes empezaron a cursar desde el 2010 hasta la actualidad ya están dentro de este plan, no necesitan estas materias. Ya están dentro de este plan. Inclusive sería primero, segundo y tercer año de los que están cursando están dentro de este plan nuevo. Cuarto año, que es el que va a regresar este año, todavía pertenece al plan anterior. ¿Cuyas materias que se van a dar ahora no las tenían en el plan? No las tenían, no las tenían. Se incorporan en este plan nuevo. ¿Será por este año, Griselda, o hay proyecciones de implementarlo año tras año? No, nosotros tenemos la idea de seguir implementándolos, a lo mejor con alguna otra asignatura, pero en este momento se hizo la selección de estas cuatro que nos parecieron que eran, digamos, las que más se necesitaban hoy dentro de la escuela especial y que faltaban. Entonces por eso se hizo la selección en estas cuatro áreas. ¿Esto genera puntaje para los docentes? ¿Incorpora puntaje o solamente es para enriquecer su capacidad intelectual? No, no, incorpora puntaje. No tengo todavía exactamente cuánto van a ser los puntos, pero sí ya hay un compromiso de que esto va a generar puntaje. Es algo que viene desde la inspección, no es algo que creemos nosotros, o sea que sí que va a venir avalado con puntaje.